Las fiestas del carnaval se han visto empañadas definitivamente por la violencia en este lugar. La celebración de carnaval se convirtió en un completo disturbio. Observe usted las imágenes de lo que está sucediendo en este lugar. Ya adelantábamos que la policía tuvo que lanzar gas lacrimógeno debido a los disturbios que se estaban ocasionando en jurisdicción del Quichelo. Más lamentable es que observamos el ambiente familiar. Hay muchos niños en este lugar. La policía incluso tuvo que lanzar gas lacrimógeno. La situación bastante complicada, bastante tensa. A esta hora ya lo indicábamos, algo que se suponía era para celebrar en familia, en amigos. Termina de esta manera en jurisdicción del Quiché. Algo lamentable, las fiestas de carnaval completamente empañadas por estos disturbios. Es lo que está ocurriendo entonces en el Quiché. Estas son las imágenes que han llegado de última.